Bien, ahora vamos a hablar del sobrepeso y para eso tenemos los profesionales de Tino que nos acompañan y esta vez la licenciada Sandra Tamburini nos explica por qué es importante para el tratamiento del sobrepeso trabajar en equipo, en equipo interdisciplinario de profesionales. Hola, ¿qué tal Lidia? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, nosotros hace 25 años que nos dedicamos a tratar la obesidad y nuestros dos ejes fundamentales que no cambiaron cambiaron muchas cosas en el tratamiento a través de la capacitación, pero esto se mantuvo vigente. La personalización y la interdisciplina. ¿Por qué necesitamos una interdisciplina? Porque la persona tiene distintos factores que lo afectan y le perpetúan el sobrepeso. Entonces, el sobrepeso, que normalmente uno lo trabaja con una nutricionista y mira nada más que los kilos, está incluido dentro del tratamiento de la obesidad, el descenso de peso, pero eso es de corto de miras, digamos, porque nosotros necesitamos trabajar sobre los hábitos, las actitudes, los patrones de pensamiento que hace que la persona tenga sobrepeso. Y si no trabajamos sobre eso, no vamos a poder lograr que la persona mantenga el peso en el futuro, que es el gran problema de la obesidad. Por esa razón, nosotros trabajamos en equipo y cuando digo en equipo, nos reunimos el equipo a hablar de los pacientes, todos vemos a los pacientes, el médico, la nutricionista, el psicólogo, para que la persona pueda integrar a su vez esas miradas para que en el futuro lo tenga como capital para poder mantener el peso. Que no solo sea lo nutricional, que si bien es muy importante, no alcanza para trabajar la obesidad. En Tino se realiza el tratamiento de los sobrepesos como un proceso de cambio sostenido por profesionales médicos, psicólogos y nutricionistas. Tino, 25 años de experiencia en la ciudad. Cambia tu cabeza, cambia tu cuerpo. Tino, tratamientos para niños, adolescentes y adultos. Cambia tus hábitos, unite a nuestro programa intensivo de adelgazamiento. Vivir con Tino es una decisión. Centro Tino, frente a Plaza Mitre, 491-3583. WhatsApp, 2236-887611.